¿Qué hubo les? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Vamos a regresar con las historias no reales de la vida real en esta ocasión. ¿Son reales o no reales? Es no real de la vida real. Ah, que a toda madre. En esta ocasión, un morrito necesitaba ayuda. Nada más de que no se sabía explicar. Ah, morro baboso. Llegó uno oficial de la policía. ¿Y qué pasó? Lo quería interrogar. A ver, ahorita regresamos con las historias no reales de la vida real. Porque todos tenemos una historia. Tú me gustas mucho. Sí, Nacho, pero lo de nosotros no puede ser. Ay, ¿por qué no, hombre? Pues si tú me lo pides y yo te lo doy. Y unas más chidas que otras. Pero es que Mariana le pegó a Esthercita. Sí, pero ella me golpeó primero. Porque tú me insultaste. Pero esta fue la que pasó toda la broma. En el bueno, la mala y el feo presentamos Historias de la Vida No Real. Señoras, en esta historia de la vida no real, este niño andaba demasiado travieso. Agresivo. Andaba, este niño... No, lo que pasa es que duermen mucho los niños y traen mucha energía. Cargan la fila. Ya está. A ver, viejito. ¿Qué pasó, viejo? ¿Tiene hambre, viejo, o qué? Sí, pa. Mire, ahí le va, mire. Ahí le va. Tenga este panecito, tenga. Ándele. Gracias, papá. Venga, viejo. Pero cómaselo. Cómaselo. No, pego. ¿Le gusta o qué? Sí. ¿A dónde va? ¿A dónde va, mijo? Al parque. Al parque. ¿Y quién te va a llevar o qué? Eh, yo solo. ¿Cómo que tú solito, mijo? Pues si tienes... Sí, papá. Si tienes cuatro añitos. Pero así me mandas a los mandados al centro. ¿Y qué no voy al parque? Pues es que ¿quién te va a robar, mijo? Con estas fachitas que traes, pareces perro... Ay, papá. Perro de la calle. Yo nomás digo, mijito. Una night. Ándele, pues. Ay, regreses antes de la una de la mañana, ¿eh, mijo? Ándele, váyase. Gracias, papá. Solito al parque, güey. Mira la neta, güey. Ahí andaba. De diez años de edad andaba en la medianoche en la calle. Pidiendo ayuda el niño cuatro años en medio del parque. Imagínate. Y que me dio un policía. Sí, sí, pero por eso pedí ayuda. Porque si el niño pide ayuda, ya puede gritar policía. ¡Policía! Idiota, por... ¡Policía! ¿Ah, no hay policía? Sí. Oh, ya llegó. Déjame, llego. ¡Policía! Es que, pues, a menos voy... Es que, pues, a menos voy caminando. Pues, espérame un poquito. Ya llegó, dígame, cuando llegó, policía. Ya llegué, ya llegué. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué crees? ¿Qué pasó, mijito? No sé quién. ¿Qué pasó? Pero... A ver, dígame. Pero... Para empezar, está... ¿Eh? Para empezar, ¿dónde está tu papá? No, pues, en la casa. ¿Por qué en la casa? Está... Está tomando. ¿Por qué en la casa, mijo? ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu mamá, mijo? No, pues, en la casa. También en la casa. Está tomando. ¿Y tú qué haces aquí, solito, en el parque, en medio? ¿Qué te pasó? No, pues, vine a dar la vuelta. Uy, mira nomás. Bueno, me va a entrevistar. No, no, mijo, pero quiero saber... ¿Qué estás haciendo, solito, aquí en medio, en el parque, mijo? Pues, es lo que quiero saber, mijito. Yo te la rifo solo, donde sea. ¿Cómo que te la rifa solo? Si tienes... Pues, no has de pasar de tener cuatro añitos, mijo. ¿Cuántos años tienes, mijito? Pues, como que usted se adivino, porque ya casi los cumplo. El primero de diciembre. ¿Cuatro años cumples el primero de diciembre? Sí. Ya nada más, mijo. Tárrate chiquitito, mijo. Eso sí, tienes una cabezota de chayote. Pero, pues, ¿eso qué tiene que ver, mijo? Ten cuidado. ¿Qué pasó? A ver, dime, ¿para qué soy bueno? ¿Ya le puedo decir qué pasó? Pues, sí, mijo. Platícame qué pasó, mijo. ¿Qué crees? No, pues, no soy adivino. Soy policía, no adivino, mijo. Platícame. Eh, ¿cómo estás? Mira, ¿qué es por él platicar conmigo? No, no. Por eso te abandonaron aquí en el parque, ¿verdad, chamaco? No, lo que pasa es que me robaron mi pan. ¿Cómo que te robaron tu pan? Sí. No me digas. A ver. Sí. ¿Cómo que...? ¿Y estabas solo? No, con mantequilla y quesito. No sea payaso, chamaco, eh. No sea payaso, coque. Órale, cáigale a su casa, chamaco desgraciado este. La cosa se está calentando, machín. No estoy diciendo... ¿La cosa se está poniendo dura? Se está poniendo dura. No quiero asustar a la gente. No la voy... No, no es mi intención. Yo sí me asusto. Pero es lo que está pasando. Hay una guerra entre Hamas e Israel, allá por el lado también de Irán, está también Rusia y Ucrania, China se está calentando, hay show-off de misiles, se están enseñando. Ya Estados Unidos mandó un buque con misiles nucleares al Golfo. Güey, se está poniendo muy feo. ¿Dónde ves todas estas noticias, güey? En TikTok. Que yo no me entero. ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? En TikTok, güey. Yo ni me entero de eso, ¿qué pedo? No, no me voy a asustar, no me voy a asustar. ¿Eh? Pero dijo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eso que acabas de decir no asusta, güey. Al contrario, como que me... No sé, se me figuró como que era una horchata, güey. China calentándose, aquel enseñando y... Hasta que no veas los malas o tú. Dije, ¿qué está pasando aquí, güey? Vas a decir, tenía razón aquel viejito... El expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, aseguró que si hay, si se acer... Porque se está acercando. Si hay una tercera guerra mundial, México va a desaparecer. ¿Qué? Tenemos las declaraciones del expresidente al regresar. En el video viral me está dando miedo. No me digas, güey. ¿Por qué hablando así, güey? Hay muchas cosas. ¿Y ya sabes cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? Me amarran como un puerco. ¡Ya, güey! Tengo miedo. ¡Para la pena! A los tres años de nuestra hija... Y agarra el que le digo. Y ahora el video viral. En el bueno, la mala y el feo. Bueno, solo el audio. ¿Qué fue? I'm the president and you're fake news. I'm the president and you're fake news. Oh, yeah. Fake news. Oh, yeah. Fake news. Oh, yeah. 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 Fake news. Let me tell you something that is not fake news. Fake news. No, no, no. Esto no es fake news. Todos los países están preparando militarmente hablando, muchos e inclusive nuclearmente hablando. Y Estados Unidos es uno de ellos, porque la cosa está que arde allá al lado de los chinos, en Israel, contra Hamas, Irán se está metiendo. Los países árabes dicen, no vamos a mandar petróleo a Estados Unidos ni a muchos países, porque la están haciendo de pedo, con mucha guerra, y hay miedo en la humanidad de que esto se desate y ocurra una guerra nuclear. ¿Qué? ¿Neta que sí? Guerra nuclear, feo. Pónganse a ver las noticias. Tú sabes lo viejito. ¿Qué? Que se escucha una guerra nuclear. Güey. Deben de existir armas. Deben o sabes que existen. No, no, yo no sé, no. Entonces, si no sé, ¿para qué opinas, baboso? Permíteme, porque... No, 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 pues sí. Porque tienes que conocer tu historia. Debe de existir un rifle. Debe... Si no existe, no está. No seas tonto, muchacho. El gobierno no te va a decir qué tipo de armamento acaba de inventar o qué tipo de... Ok. El mundo no conocía la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Y yo no dije... Cuando se desarrolla... Una guerra atómica no dije. Dije nuclear. Es más... No, 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 no. No, una atómica es el pasado. Nuclear es lo actual. No seas tonto, Raúl. Andrés. Ponte a ver la noticia en el TikTok. No, no seas exageradito. ¿Qué? Fíjate, fíjate cuáles son tus fuentes, güey. Perro. El TikTok, no manches. No, por Dios. ¿Tú tienes TikTok? Por Dios. ¿Tú tienes TikTok? Sí, sí tengo TikTok. ¿Para qué lo quieres, entonces? Pues sí, sí. Usalo para cosas buenas. Pero te entretienes y todo. ¿Pero qué sucede andar viendo noticias, por Dios? Tenemos las declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, donde dice que si llegara la Tercera Guerra Mundial, México, bye-bye. Desaparece. Se acaba. La mayor parte de esto es las armas nucleares. Tenemos un hombre que no sabe ni qué es una arma nucleares como nuestro negociador. Y es una cosa muy asombrosa. Puedes terminar en la guerra de la Tierra. Y si la guerra de la Tierra ocurre, probablemente México no estará aquí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién es inglés? ¿El chiquito? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice que México se va a ir a... No, en español. No habla ni español, este. El español, dino. Dice que quiere chiquen nougat. Dice que quiere chiquen nougat. No, no, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, que México va a desaparecer por la Tercera Guerra Mundial. No. Se vienen... Los madras. ¿Qué dije? Este no se le entiende nada. Ok, ¿qué dijo? Porque el poder de las armas nucleares es tan grande, si nos derrotarás, tú también vas a ser derrotado. Eso es lo que es malo. No es el aceleramiento global, es el aceleramiento nucleares. Es el único, el mayor, el peligro a tu país, a nuestro país, a todo el país. ¿Qué te dije? Él está... ¿Pero qué dijo, feo? Pues tú dime, porque tú les hablas inglés, güey, tú. Ok. Más que yo. Dice que si se desata una Tercera Guerra Mundial, o sea, obviamente después del trancazo que le va a caer a los Estados Unidos, sería tan grande y tan devastador que también a México le tocaría. Exactamente. Y no porque México se involucre, sino solo y exclusivamente... ¿Por dónde está? ...por tener la bendición, diagonal, maldición... ¿De qué? ...de ser vecino... ¿Y señor? ...de los Estados Unidos. Sí, güey, sí. Sí. Es triste lo que está pasando. Vamos a encomendarnos, que nos agarre el presidio. Entonces... Por si algo pasa. Yo tengo una pregunta. Si comienza una Tercera Guerra Mundial, ¿A dónde te vas? Yo no voy a Oseo Obregón, Sonora. Yo tenía planeado irme a Chihuahua, güey. Pero en cuanto empieza, güey, en cuanto caiga la bomba, vámonos para allá. Porque los va a alcanzar, dice... No, si vas corriendo... ...si te vas rápido en el carro, va a ir atrás. Como en las películas, güey. O sea, Tom Cruise, tú eres Tom Cruise. Un tanque de gas extra. Y se está sacando el gas extra. Por cierto, tú y Tom Cruise tienen la misma edad, güey. ¿Por qué tú te ves tan madreado, feo? Y Tom Cruise se ve pero joven. Porque ya viví una guerra mundial, yo, güey. Méndigo Tom Cruise. Se ve mejor que hasta yo, güey. Eso que tengo 44 años, güey. Y yo tengo pacto. Y él también. Y tú le entregaste todo el mal diablo y él no. ¿Por qué, güey? Él le entregó las nalgas. ¿Sabes qué? Yo creo que nos iríamos a Cancún, entonces, güey. No, no, yo pobrecón, loco. No, más para el sur, güey. Sí. No, están las cuevas de... Vámonos a Chiapas, güey. Vámonos a... No, 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 no. Pregunta. Y si no, dos para Guatemala. Y enseguida de México. Cuando metemos una pirámide, güey, ahí no entra, güey. Ándale. A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. ¿Tú crees que...? ¿A dónde querías ir? Ah, no, no, no. ¿Tú crees que sea posible una tercera guerra mundial? Vean noticias. ¿Tú crees que sea posible? 1-855-370-310-0. Te regresamos. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. Puro show. No va a pasar nada, güey. ¿Tú crees que somos para siempre? Somos eternos. El melón juega con monitos y las barbies. Él cree en las cositas estas. Él cree que el Megatron... ¿Cómo se llama ese, güey? ¿Qué? El ese que te gusta, el Fireballs que tira, ¿qué? ¿Cómo se llama? Oh, eh... El Catratón. El Goku. Y el otro güey que se llama... El Goku. Metratron. ¿O cómo? Megatron, güey. Ese, güey. Pero no tiene nada que ver Goku con Megatron, güey. ¿Tú crees que esos güeyes van a venir a salvar la Tierra cuando existe la guerra mundial? No, Megatron vendría a destruir la Tierra, feo. ¿Por eso? Porque es un Decepticón. Megatron es del Atomo. No, ni niño abusado es lo que eres. Y, pero bueno, hay que empezar... No pasa nada. ...agarrar conciencia de lo que va a pasar porque hay que querernos entre los seres humanos. Tú eres un viejito loco que quieres ver el mundo arder. ¿Sabes tú lo que deseas? ¿Qué? Que la economía de los Estados Unidos se caiga. No. No sé por qué, ya sé, porque te compraste un anillo de oro. No. Por eso, güey. O sea, quieres que tu anillo valga. Quiero que lleguen los extraterrestres y controlen todo este pedo. Ellos pueden controlar. Eres un perro, palperico. Eres un perro, palperico. Ya están aquí, hermano. Ya están aquí. Ellos ya están, pueden controlar, pero nos están dejando... Tengo una pregunta. ...a libre albedrío. Y que lleguen los extraterrestres y te saquen así. Y que me levanten así. Una bolsita, esa es la una bolsita. Así, así es, así. Y te digan... Te digan... Te digan... Ay, chate, mamarón. Ocho, chate, mamarón. Vamos a poner con ellos. Para subirte con nosotros a la nueva vez. Me lo aviento más. Miento de la bolsa. Y luego... Y para poder llegar a... Agárrese de la palanca dorada. Vamos a un gramo. Es una palanca dorada así, grandote, de puro oro. No, y si me dice el extraterrestre... ¿El hombre qué? Mi esposa, métete con mi esposa. ¿Qué? La marciana. A ver, te lo vamos a... Hola, José. ¿José? Muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué opinas de las locuras del feo? ¿Crees que se venga una tercera guerra? ¿Qué nuclear? ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás esperando, güey? Nuclear. Nuclear. ¿Tú estás hablando de atómica? Eso ya pasó. ¿Tú qué piensas, José? ¿Qué piensas? Mira, papá. A ver. La madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosas? La Matrix hace cosas que los peones no sabemos. ¡Uy, no! En este gobierno, todo el mundo se puede esperar. La Matrix. ¿Qué te dije? No, mamá. ¿Qué no es el Matrix? ¿Qué no es el Matrix? ¿Qué pedo con la Matrix, güey? No es el Matrix. Pero algo sí, algo sí estoy seguro, güey. ¿Qué? Que si se hace la tercera guerra mundial, y el periodista se llama para Obregón, Sonora, yo me voy con la Chayo. ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! Ahí está tu gente llamando, güey. ¡Ven que ahorita que no estoy en la casa! ¡Llévatela! ¡Puro periquiado! ¿Eh? A ver, ya tenemos a Luis con nosotros. ¡Hola, Luis! ¡Ay, qué! ¡Buenos días, José! ¿Qué me es? Buenos días. Anda, Pedro. ¿Qué piensas de las locuras del Feo? ¿Por qué locuras? ¿Cuándo te va a ir Feo para irme con la Chayito también, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 la gente no va a agarrar. ¿Por qué este show no lo agarran en serio? ¡Buey! No entiendo yo. Pues mirando una noticia importante y declaraciones de un expresidente, y juegan con eso, güey. Es que fíjate lo que estás diciendo, güey. Hasta que no vean la nube y el hongo así, el crecer. Ay, tenía razón el feo Mírala ¿Y tú cómo vas a estar? Como los viejitos locos de la película Corriendo en la calle ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Hola, tenemos a Sergio Hola, Sergio, ¿qué ha metido? Chau, buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo están? Muy bien, Sergio Paniqueado, yo paniqueado ¿Crees que ocurra una tercera guerra mundial? Como dice el feo Nuclear, atómica Aunque el feo está medio loquito Pero ahora sí le creo Porque todo esto puede pasar Todos los países están armando hasta los dientes Y está peligroso todo esto ¿Qué hace un buque estadounidense Y unos submarinos estadounidenses nucleares? ¿Qué hacen yendo para la guerra? ¿Por qué están yendo para allá? ¿Por qué? ¿Van a ir a por tamales o qué? Claro Va a pasar algo, güey Están listos Mira, como dice Hay un dicho muy importante que yo creo en él Si quieres la paz Tienes que estar preparado para la guerra Sí, señor Que me gusta eso Porque si tú estás desarmado ¿Cómo se escucharía en cumbia ese dicho? A ver, cobre Es como el fútbol Si tú quieres la paz Prepárate para halagar Eh, eh A ver No, no es Si quieres la paz Tienes que estar listo para la paz, paz La paz, paz La paz, paz Eh, eh No vuelvo a decir una noticia Al ratón está llorando A ver, Sergio Decías que qué, papi No, no No se puede Aquí estamos, aquí estamos Pero qué decías, Sergio Antes de que te interrumpiera el estúpido No, eh, eh El de la paz Como el fútbol ¿Eh? Como el fútbol La mejor defensa es el ataque La mejor defensa es el ataque Ah, hijo Esa no me la sabía, güey No va a pasar nada, güey La mejor defensa es el ataque Una tercera guerra sería el acabose de la humanidad No, señor Y ahora el bueno, la mala y el feo Te presentan El burro del día ¿Quién es o qué pedo? Ven cómo está la situación en México Pues sí, papá, difícil Pues no, no, no No se alivianan Señoras y señores A este elemento de tránsito Ajá Me lo despidieron Ya me lo cesaron Ay, ñaca, ñaca ¿Sabes por qué, Feito? ¿Por qué? Porque aceptó Mordida Ay, ¿quién no acepta mordida en México, güey? El vato pidió Feo Eso se está terminando ¿Para qué? Eso se está terminando Se está terminando mis nalgas Todavía sigue No, no, no Es en serio No es baboso, tú Esto pasó, señoras y señores Nada más y nada menos En el Meritito San Pedro, Nuevo León Saludos a toda la gente de Nuevo León Susana, Susanita Ay, ¿qué pasó, Cruz? Véngase, mija La voy a llevar A pasear un poquito Ay, Cruzito Qué rico, león Si son tan codos los de Nuevo León Cómo dieron mordida, güey ¿Quiere que la pase otra vez, mija? No, no creo yo La paso otra vez caminando por ahí Afuera del restaurante ¿Tú crees que hay ganado mordida en Nuevo León? En San Pedro, Nuevo León, señores y señores Los regionales son bien codos Un video que ahorita se está haciendo viral en las redes sociales Y ahora les muestra a este burro del día Este elemento de tránsito Recibiendo mordida ¿Cómo fue que recibió? Mira, para empezar es una cámara de seguridad ¿Ok? Entonces desde arriba la cámara de seguridad Ve cómo el automóvil que detiene este tránsito Orilla se lo ríe, automóvil blanco Orilla se lo ríe, automóvil blanco Lleguen, se detiene el automóvil Justo atrasito el tránsito Y siempre que se te acerque el tránsito Siempre te dice ¿Qué pasó, mi jefe? Venía bien duro Pues ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Cuál es la prisa? No, ¿va a recibir herencia o qué? Es que voy al trabajo hoy tarde Ah, pues mire Híjole, pues ya sabe cómo funciona esto No hay audio Porque de nueva cuenta Es cámara de seguridad Pero se ve cómo el chota Estira la manopla ¿Sabes qué hizo? Fíjate, voltea para la izquierda Voltea para la derecha Porque también el conductor le dijo ¿Cómo los arreglamos, jefe? Oh, pues usted hábleme bonito A ver Pero que nadie lo vea, jefe Órale, Simón ¿Y dónde se lo ponga? Espérese Antes te pasaban como una carpetita Que supuestamente para firmar a Didi en la multa Firme en la multa Y ahí le ponías el billetín A veces A mí me han dicho Porque yo he dado mordida Bájese, joven Pájese para la patrulla Ahí sobre el cofre Póngalo sobre el cofre Me han dicho Póngalo sobre el cofre En el cofre de la patrulla Pero se miran Ah, no sé No sé Eso me lo hicieron en Cancún Los chotas estos Póngalo en el cofre ¿Cuánto es eso? ¿Qué? Ay, nomás 300 pesos Somos tres Me pedían 3000, güey ¿Qué? Pero bueno En el caso de este policía Se las ingenió un poquito más Porque Pues ustedes saben Que parte de la cuarta transformación De Andrés Manuel López Obrador Es Cero corrupciones ¿No? Entonces este chota Voltea para la izquierda Voltea para la derecha Le avienta un guante Porque este mato traía guantes Le avienta un guantecito al conductor Uno, tres, cuatro Y cuando le dijo Ok, ya póngalo ahí en el guante Póngalo, póngalo Guárdalo, guárdalo Ok, Andrés pues Mete la mano el chota Se ve que mete la mano en el video El guante Y sale con el guante Ya puesto Un guante que no traía color negro Ay, mira nomás Y dentro del guante Ya se sentía el billetuco Pero pues ya sabes que López Obrador Él dice Señores Hay que vivir Para parar esto de la corrupción De la impunidad Guárdalo Hay que dejar lo material Una vida en lo material Dijo López Obrador Es una vida triste El estilo de vida Orientado a lo material No produce felicidad ¿Ves? ¿Qué te dije feo? Chale Déjate de oro Y que solo siendo buenos Podemos ser felices Ayudando al prójimo Y que no solo hay que buscar El bienestar material Sino el bienestar del alma Ahí está Vía la iglesia, güey Y Hay que poner en práctica El principio universal Del amor al prójimo Es lo único Para parar la corrupción Esto fue lo que dijo López Obrador Güey Entonces el dinero ¿Dónde queda, güey? Entonces, ¿cómo le voy a hacer Para yo poder ayudar A las de los masajes Que ni ropita tienen ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo tengo que sacrificar algo Bueno, lo que dijo López Obrador Es ser buena gente Buena gente Entonces puedes Y con eso de buena gente Pues va a haber dinero No sé, tú puedes ir No sé A ver, muchachas ¿Qué se les tapó? ¿En qué les puedo ayudar? El caño se los destapo Ándale, algo Algo que tú sepas hacer, güey O que tú Me arreglo la llave Que está liqueando Que tuerca les aprieto Que aceite El que Su checadita de aceite También les doy Algo Sí, le puedo medir Los pantaloncitos A ver si les queda uno De la chayo Bueno, entran dos morras ahí ¿Qué? En los pantalones de la chayo ¿Y lo que está chaparrita también, güey? Sí, bueno Sí, cola Es como chora Encuentra la felicidad En lo bueno Ahí sí lo encuentro Más allá es un bien bueno Gracias por escuchar el podcast De El Bueno, La Mala y El Feo Puro Show